Música Hoy te arreglas y te compones Para ir a ningún sitio Y te encuentras a todos descamisados Y tú con tu traje Y tan encorbatado Silencio No hace falta mucho para volverse loco Sobre todo si te dejas llevar Por este ritmo Que te impone una sociedad Sin rumbo Ciudadanos del pasado Que ahora son futuro Silencio La confusión de cruces culturales es inaudita Es una locura que a veces Casi es maldita No sabes donde vas Ni lo que necesitas No se puede ser feliz En esta cita Sin cita Hoy te arreglas y te compones Para ir a ningún sitio Y te encuentras a todos descamizados Y tú con tu traje Y tan encorbatado Y ves una juventud sin rumbo fijo Sin saber que hacer ni a donde irse Viviendo una emancipación familiar Gracias padre y madre Por el llantar Y esos que nos gobiernan Creyéndose los mejores El mundo se lo hacen suyo caigar Quien caiga Primero nosotros Y luego ya veremos Y el pueblo callado Somos demasiado buenos Somos demasiado buenos Hoy te arreglas y te compones Para ir a ningún sitio Y te encuentras a todos descamizados Y tú con tu traje tan encorbatado Y tú con tu traje tan encorbatado Solicito Y tu traje tan encorbatad